El Banco Central de Nicaragua publicó el informe y estadísticas de remesas correspondiente al segundo trimestre del año en curso, el cual indica que el flujo de remesas ingresado a la economía continuó con su tendencia positiva, al totalizar en el trimestre 763.6 millones de dólares, para un crecimiento del 44.1% con respecto al igual trimestre del 2021. De esta forma, las remesas acumuladas al mes de junio sumaron 1.396.2 millones de dólares, siendo el 35.5% mayor a los recibido con respecto al igual periodo del 2021. Los principales países de origen de las remesas recibidas en el trimestre continuaron siendo Estados Unidos con el 76.2% del total, seguido de España con el 8.6%, Costa Rica con el 8.3%, Panamá el 2.1% y Canadá el 1.1%, entre otros. Según el Banco Central de Nicaragua, el dinamismo de las remesas estuvo soportado por los mayores flujos procedentes de Estados Unidos, que fueron de 582.1 millones de dólares, registrando un crecimiento del 72.1% con respecto al igual periodo del 2021. Por su parte, las remesas procedentes de España, que sumaron el 65.7 millones de dólares en el trimestre, reflejaron una disminución interanual de 13.1%. Asimismo, los flujos procedentes de Costa Rica fueron menores en 1.5% con respecto al monto registrado en el mismo periodo del 2021. Las remesas procedentes de Panamá también resultaron menores en 11.8% en términos interanuales. Entre tanto, las remesas procedentes de Canadá registraron un aumento del 10.1% y las de El Salvador, un crecimiento interanual del 6.7%, entre otros. Finalmente, con respecto a la distribución de las remesas recibidas en el trimestre, el informe indica que el 70.8% se concentró en seis departamentos del país, siendo Managua el principal departamento de destino con el 25.7% del total, seguido de Chinandega con el 10.9%, Matagalpa con el 10.6%, Esteli con el 9.2%, Nueva Segovia con el 7.9% y León con el 6.5%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.